Fernández de Legalmente Rubia, mirá lo que es, fabulosa. No retalles, pero hoy sí, ¿eh? Hola, Flor. ¿Cómo estás? Qué papel, nena. No, feliz. Me imagino. Qué papel, qué peliculón, qué show, qué obra. Y estamos, no, estoy feliz con el elenco que al fin pudimos dar a conocer, con Costa, con Mario. Bueno, cada uno de los que están, bueno, Flor, vos sabés, viste que a veces en un espectáculo están los personajes y después está el ensamble que a veces no tiene tanto destaque o que uno no sabe bien qué hace cada uno. Bueno, acá cada uno de los que está tiene un rol clave y fundamental y se buscó mucho armar el equipo, así que tenemos el elenco ideal para este espectáculo. Giorgi Tirota te manda besos. Sí, le mando un beso enorme. Me alegra muchísimo que sea la canadógrafa. Es un elenco, primero, que hay gente que quiero muchísimo. A vos te adoro, Laurita, sabés, porque tuvimos la posibilidad de trabajar y me encanta todo lo que te pasa. Cuántas cosas, cuántas cosas vivimos. Cuántas, hermosas, hermosa todo, todo lo que hemos vivido. Y tiene que ver con eso. Me gusta porque sos una persona talentosa, una persona que se ha formado, que ha trabajado intensamente para que esto le suceda. ¿Y cómo estás viviendo esto? Porque de verdad que lo que te ha pasado desde que, no sé, ganaste el bailando por un sueño en adelante, fueron todos conquistas. Como un desafío. Sin dudas, esto es lo más exigente que hice en mi vida. Porque estoy mucho tiempo en escena, porque las coreografías que se están mandando a la tirota son una aguasada. Y a su vez tenemos que cantar canciones que son increíbles. Pero sí, algo que me fascina de este espectáculo, que el nombre y el título está dando vueltas desde que hacía Sugar y bien estando ahí, 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 creo que cayó en el momento justo. Es que tiene mucho humor y me parece clave, ¿no? Ir a divertirse, ir a reírse al teatro, más en estos tiempos, que uno, sabemos que hace un esfuerzo enorme, cada una de las personas que están en la platea para estar ahí. Entonces, les queremos devolver con todo lo que tenemos y que sea una experiencia, que se diviertan, que sea una fiesta. El liceo, no sabés, está acostumizando todo, hasta una pasarela va a ver, Flora. Así que la vamos a pasar muy bien. Pero que a su vez tiene una historia que es muy interesante de contar, que seguramente con Costa ya lo hablaron, pero habla de esto, ¿no? De no querer complacer al otro, de cambiar uno para pertenecer. Y es lo que hiciste vos, Laurita, nunca te hiciste complacer. Siempre fuiste fiel a vos misma. Y eso me parece que es un gran valor. Sí, sí, con muchas dudas en el camino. Viste, he pensado en, bueno, épocas donde, bueno, se usaban, nada, las cirugías así como muy exuberantes, hubo épocas donde, no sé, el color de pelo, y un poco la frase que resume el espectáculo es los prejuicios pasaron de moda. Y quién no se sintió prejuzgado, o no prejuzgó, sin querer, también, en algún momento. ¿Y fue difícil, Laurita, el camino? Y a mí me pasó mucho en el camino. Fue difícil porque yo sé que te tocaron atravesar cosas difíciles, de gente que estaba quizás por encima tuyo, que quizás era injusta, digo, esas cosas hoy... Fue difícil porque vos sabés tantas cosas, pero que no... Por eso, por eso quiero ser cuidadosa al decirlo, porque de verdad, digo, mirá cómo la vida te da esta revancha, de decir, hoy estás en un lugar importantísimo, y todo te sirve, de todo se aprende. Sí, sí, y el tiempo acomoda a todo también. Y que, bueno, después hay cosas que uno siente como injustas en un momento, y capaz yo no tenía las herramientas para batallar con eso, no tenía la personalidad, o no sabía cómo, y me quedaba callado, o me frustraba porque no sabía cómo actuar. Bueno, después el tiempo fue como devolviendo un montón de cosas. Pero lo que pasa es que, Laura, ¿sabés qué? Me parece que lo que vos tenés, digo, de esta nueva generación de artistas y de figuras así potentes, digo, vos para mí sos de las principales, las más emergentes y más con una carrera que de verdad no sabemos dónde puede llegar a terminar, que vos mezclás, vos tenés todo, porque no solamente te acompaña el talento, sino tu vida. Porque me parece que, digo, hablando de, no sé, Susana, Mirta, de estas figuras importantísimas, no solamente el trabajo, sino, digo, Susana con sus amores. Que tuve muchos quilombos, decís. Mucho, por eso, me parece que eso acompaña también la carrera de una figura. Un poco, un poco. Que hoy me río, que en su momento, bueno, viste, medio que no sabés qué hacer, la pasás medio mal y todo, pero sí, sí, pero todo fue genuino, ¿eh? Te juro que nada, formado. Sí, obvio. Viste que uno ve la tele y decís, nah, esto ha formado, ¿no? ¿Cambiarías algo de ese pasado? Si tuviera la posibilidad. Sí, sí, sí. Sí, porque quizás a veces yo le he hecho mal a alguien sin querer, pero en ese momento yo creía que se lo merecía, como que se la estaba devolviendo por todas las que me había hecho, ¿viste? Como, bueno, pará, y yo todo lo que pasé y sin embargo me sentí peor yo haciendo sentir mal a otro que cuando me hicieron sentir mal a mí. Estás hablando de un hombre, estimo, si entiendo bien. Hola, Laurita. Uy, ya vi, coli, la puta. Te felicito siempre por tu talento, porque por eso sos quien sos, porque sos talentosa. Estás hablando de una expareja, por lo que interpreto, que en un momento te hizo sufrir y, bueno, a veces uno quiere pagar con la misma moneda. Como diría Karina. Justo, mi tocado. Como diría la princesita, la princesa. La voy a cantar a ese tema, pero con un fervor. Sí, sí, sin querer, pero que a veces... Puedo ver, déjame, no lo digas vos, lo digo yo. Es el triángulo, que no sé si en un momento fue un triángulo, no sé por qué mi mente une Jope, Fedeval y vos. No, pero no era un triángulo, era un octángulo, era un... Eptángulo. Claro. No, bueno, pero me refiero a tu... O no, Flor. Venganza, entre comillas. Hay mucha gente. Claro, digo, a alguien que te hizo sufrir y que vos devolviste... Esa venganza, por así decirlo. No, pero que fue, obviamente no fue nada planeado, pero vos en el camino quizás haces daño a otra persona. Obvio. Y yo me sentí peor, te lo juro, eh. Lejos de decir, pa, toma, ahora te quiero ver mal a vos. No, me sentí mal, porque me hizo mal. ¿Y te diste disculpas? Por algo... Sí, 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 no, porque sí, porque obviamente le estaba haciendo mal, pero no porque era algo consecuente de la vida, ¿no? De una situación, no es que uno hizo algo con Zania. Claro. Digo, si un vínculo, viste lo que sea, qué sé yo, si alguien termina con vos o vos terminás con alguien, bueno, lastimás al otro, pero qué sé yo. Claro, es lo que te pasa. No haces igual. Y en contraste, y digo, ¿cuándo fue que volviste a confiar en los hombres? Porque la verdad que después de eso también te sucedieron diferentes cosas y pasaste por diferentes desilusiones amorosas. ¿Y cómo se hace para volver a creer o volver a confiar? Y pasa que Pelu ha pagado muchos platos rotos. Claro. Siempre. Obvio. De cosas, claro. Y que yo lo blanqueo con él, viste, se asombraba de, no sé, como escudos míos o de cosas de no querer que el otro entre. Y le digo, claro, siento que te estoy haciendo parar por un montón de miedos o malas experiencias que he tenido, pero que a su vez uno trata de aprender de eso. Y me fui relajando con esta última relación, me relajé en un montón de cosas, también porque estoy más grande, porque entiendo qué me gusta, qué no, porque todo el camino me sirvió para entender. O sea, la cama la dejás sin hacer. Salís a la mañana y decís, pero dejo la cama sin hacer, no me importa nada. No, yo soy muy prolija, soy muy prolija. Ahora, las semanas previas a un estreno son un caos. Estoy en modo zombie, donde no estoy bien todo el día y llego y quiero bañarme, comer y dormir y me está re bancando por el Pelu. Pero la verdad que llevamos como un día a día muy lindo. Vos sabés que tú, fanáticas, que tenés un montón de fans sobre todas las redes, cada vez que se ve que dejas, ¿cómo estás? Cada vez que dejan de subir una foto juntos un día, se separó Laurita y... Nos empiezan a preguntar, ¿se separó Laurita y el Pelu? Supongo que a vos te pasará lo mismo. ¿Cómo manejás eso? De que todo el tiempo tenés que estar alimentando las redes y mostrándote en pareja. No, eso no lo vi. O sea, como el que quiere pensar que no estoy, que no sé, que lo piense. Sí, me costaba más, porque me embarazaron miles de veces. Sí. Entonces, capaz en una foto vos salías con la panza más flojita, viste, como que es más relajada. Está por venir, está más hinchada, y vos, chao, está embarazada. Y bueno, eso sí porque he llegado a recibir un mensaje de mi vieja o de mi familia o de mi amiga. O sea, che, ¿cómo no nos dijiste? Y yo decirle, es que no decir, no, seguro estás esperando los tres meses si no lo querés decir. Y bueno, eso sí un poco resultó como incómodo con el tema, el ámbito privado. Pero bueno, tampoco era nada con maldad. O sea, al fin y al cabo, sería una noticia linda. ¿Y cómo se fue algo? Pero si no es, decir algo tan delicado es fuerte también. ¿Y en qué estadio de...? Ni hablar, porque aparte uno no sabe cuál es mi realidad. O sea, digo, si yo estoy buscando y no puedo. Claro. Sí, viste, hay un montón de cosas que hoy creo que todos son un poquito más conscientes a la hora de preguntar o a la hora de, viste... De publicarlo. ¿Y en qué estadio de tu relación estás hoy? No sé, ¿quieren convivir? ¿Quieren casarse? Ah, están conviviendo. Sí, 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 estamos conviviendo con la incorporación de miel, que nos trajo mucho amor, la perrita, a nuestras vidas. Y un poco eso, como organizando, no sé, me encuentra como en un plan de familia, porque lo vivo como son mi familia. Pero que fluye. Que me hace muy bien. Fluye, vos sabés que... Bueno, me conocí, Flor. Siempre fui también muy solista, muy individualista y muy de mis cosas y estar siempre con lo mío y me costaba un poco abrir, compartir, entender y no creer que todo ese mundo me quitaba, no sé, tiempo, energía o lo que sea. Y ahora, hoy, no sé, si no dormimos juntos o no nos vemos o lo que sea, lo extraño. Y para mí es re nuevo y es re lindo que me pase eso. Claro, y tal vez el hecho de que, aunque Pelu sea conocido, porque es un gran productor, el hecho de que no sea famoso, me refiero a... Adelante de cámara. Claro, delante de cámara, aunque haya aparecido en cámara, me parece que eso también colabora en la pareja. Bueno, sí, cuando lo conocí, dijo, ay, no, otro productor, no, no aprendo más. No, y bueno, habla un poco de esto, de que yo ya creía y ponía barreras y todo y es un divino, un divino total. De hecho, hoy entré en un auto de escapotable rosa, fabulosa, diría Flor, gracias a que... Bueno, él conocía quién tenía el auto y me ayudó a gestionarlo y, bueno, la verdad que me acompaño un montón. Sos como Mirta y Daniel Tiner. Claro. Talvando la distancia, digo, pero hay muchos casos. Pero a mí sí. Bueno, Mariana y Cheade, digo, hay un montón de casos de mujer conductora, el marido productor. Sí, y también funcionamos muy bien trabajando juntos. Yo lo elegiría una y mil veces para que sea productor de un programa mío. Ay, qué bueno eso. Me encanta trabajar con él. Porque eso es difícil, viste, porque con la pareja, como hay tanta confianza también, debe ser difícil de trabajar, claro. Sí, bueno, de hecho ahora están dando la repetición en el 9 y demás. Sí. Y lo vemos y compartimos y nos alegramos juntos o lo que sea, pero reconvivimos con eso. Que para él también como productor es difícil encontrar a alguien que entienda su mundo y su trabajo, viste. Pero nos llevamos muy bien trabajando. Es como que nos ponemos en modo laburo y, bueno, cuando tenemos que estar en desacuerdo lo estamos y cuando no estamos de acuerdo. Más de un esfuerzo hago, nunca lo dijiste. Cambio de tema. Carajo, mía. Viste, a veces hablamos de los daños colaterales que uno no tiene nada que ver y vos sabés cómo sos vos. Pero, por ejemplo, cuando hace una semana se te nombró y se te vinculó con Pedro Alfonso y se te metió en el triángulo. Paula, que nunca trabajaría con vos. ¿Eso cómo te cae a vos? ¿Paula? Sí. No, en su momento hubo como una situación media rara y se te vinculó. ¿No lo sabías? No, ni un pedo enterado y nada más lejos de eso. Por eso, no, te pregunto porque... ¿Estás rubio, Guido? Estoy rubio. ¿Seguidamente rubia? Paralegalmente rubia. No, pero te pregunto porque, a ver, vos sabés cómo sos vos, pero cuando se te nombra... Cero. Se te nombra y se te pone en ese lugar que los que conocemos etapa sabemos que no fue así. No estaba ni enterada, no estaba ni enterada, pero no, cero. Nada que ver. Pero te angustia, porque digo, viste que a veces al tema de las noticias, las fake news, las redes... No te puedo hablar de este caso porque no estaba ni enterada, entonces como que no me pasó nada, pero por ahí sí, seguro me habrá pasado en otro momento. Es mío un bajón, porque, viste, de pronto no querés que la otra persona piense algo que nada que ver. Te inventaron muchas cosas, Lauri. Te pinta a llamar al otro. Bueno... Lauri, por ejemplo, ya que estamos con lo de Flor Viña, viste que vos estabas con Nico Cabré, se dijo que... ¿Fue acá eso? ¿A dónde? Acá en Intrusos, con Flor, ¿te acordás? Que dijo lo de Cabré, que la había pasado muy mal. Que la había generado toda esa cosa con ella. Eso sí, pero... Eso... Nunca admitió Flor que había pasado algo. Claro. Sino que la destrató. Pero en el momento se había hablado como que había pasado y Nico estaba con vos. ¿Vos cómo lo viviste en ese momento? ¿Tuviste problemas con Flor? ¿No lo tuviste? No, ya para mí, la verdad que es como un tema que ya quedó... En el pasado. Mirá que hablo de todo, no tengo drama de hablar de nada, pero de verdad, ya como que ya pasó, es un vínculo para mí que ya no está. Entonces, viste, a mí me vinieron a preguntar por esto que había dicho Flor y todo. Y yo, pero te juro de corazón, digo, fue su experiencia. Claro. Yo no puedo jugar o criticar o opinar sobre una experiencia de alguien que encima yo no presencié. No... Puedo hablar de mis experiencias, puedo hablar de lo que yo viví. Claro. No de lo que vivió otra persona y si quizás... Pues porque no querían estar o lo que sea, bueno, como que no... Ya pasé la etapa, ¿no? Ya no tengo nada que ver con ese vínculo. Laulica fue lo que más te molesta o te molestó de todas las cosas que se han inventado de vos. Así que te haya dolido o que hayas dicho no, esto es un montón. No, vi me... Uy, no, me dolió que quizás yo no... no quería o no sentía la fuerza de salir a contar también un montón de cosas que yo había vivido. Entonces, como que solamente se estaba contando una campana cuando yo sabía que muchas personas que la estaban contando sabían mi campana también. Claro. Y me parecía... Me acuerda en ese momento que me parecía injusto que solo se cuente de un lado y no se cuente todo. Como que dejaban a la mujer infiel. No, que se use un aparato, que se use un aparato televisivo, un programa, una productora para agredir. Sí, eso, ya te entiendo. Ahí hablas de Fede Vara, ¿no? Claro. Hablas de Fede Vara, ¿no? No, no, del tema del auto. Yo me acuerdo del tema del auto, del departamento, que se siente que te habían esperado en un auto y que te habían visto salir a un edificio. fuiste... Entonces es como que, qué sé yo, que a ver, que yo sentía que si salía a destapar la olla de cosas que... Digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué lo voy a hacer? Solo para que el que está mirando diga, ah, no es tan malo, mirá, pobrecita. Y yo no me interesaba que digan que pobrecita o que alguien me dé la razón. No, sentía que iba a ser peor. O sea, sentía que iba a ser más bolonqui, más bullicio al pedo. la gente los bancó a ustedes. Y por ahí sí me... Sí, por ahí sí me fumé un poco que, que bueno, que sea la que le daban un montón y... Pero está bueno que lo digas, Lau. Y no lo sentía justo. Porque lo pasaste vos. Está bueno que vos hoy digas, mirá, la verdad, que yo me la banqué, que me dijeron de todo a mí y yo fui una víctima más. Tal vez, no sé, no sé cómo fue, vos lo viviste. Nada, qué sé yo, la vida, cada uno también hace lo que puede en el momento. Como que fue algo injusto. Tampoco fue la muerte de nadie, por eso, tampoco fue algo debido a muerte. Sí, claro. Ya está. Hoy yo me cruzo con mis ex y nos reímos. Y también hago una salvedad porque un poco estábamos haciendo notas, ¿no? Y te preguntaban por los prejuicios y estas cosas y muchas, muchas relaciones como de abuso desde esta persona de poder hacia uno que es empleado y quizás estás en otra posición o en una posición inferior, ponele, ¿no? Y yo digo, la verdad que debo reconocer que a mí me pasó un poco al revés, ¿no? Que en todo ese bolonqui que yo que dije, listo, no me llama más para laburar porque después de todo esto ya está, no me quiere ver la cara. Voy a reconocer que me siguieron llamando y seguimos compartiendo ámbito laboral y todos después sufrimos con mi vida. Y porque eso es el mundo del espectáculo. Pero realmente... En el único lugar que puede pasar una cosa así es en el mundo del espectáculo. Siempre vas a trabajar con alguien que quizás no tolerás, pero si eso genera dinero, digo, esas cosas se pueden olvidar. Como dijo Belma Kelly. Que se haga Chicago. Imagino, imagino que un poco así. Así que nada, también doy la derecha en eso, ¿no? Que no, no, no me pasó de que no haya... Nada es tan terrible. No, me censuraron o lo que sea, no. Sí, no, seguiste trabajando. Me gusta, Laurita. Bueno, contame cuándo es el debut porque vamos a estar todos ahí en el Teatro Liceo, este teatro emblemático que está ahí frente a la Plaza del Congreso. Hermoso teatro legendario. La verdad que no, es impresionante. Impresionante, Laura, pasás del Lola protagonizado en el Lola Membríves, ahora protagonizado en el Teatro Liceo, teatros emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Qué lujo. Qué lujo. Qué lindo. Termina Piafa ahora y ya entramos a montar toda la escenografía, la pasarela, todo, todo dispuesto para que sea una experiencia. 22 de marzo, el estreno, y hoy se pusieron a la venta las entradas en Platea Net con un elencaso para que vengan a pasarla muy bien y eso, que sea una fiesta y obvio, Flor, si te venís, veníte con algo de rosa. Obviamente. Y te escribo siempre por WhatsApp, ¿viste? Yo te pongo, ¡ay, amo ese look que te pusiste! Ahí estaremos, Laurita, ahí estaremos acompañándote y acompañando al Teatro Nacional porque nos encanta, nos encanta que sigan, digo, con la crisis que está viviendo la cultura y sobre todo la ficción argentina que sigan, digo, generando trabajo para los actores, algo que de verdad es maravilloso. Así que un placer. Nos sentimos muy privilegiados, sí, 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 que la producción de Matilda ahora pueste a Legalmente Rubia y la rueda siga girando, creo que es la mejor manera de llevar adelante y de responder a todo lo que ha pasado en la historia argentina en este momento. Creo que la mejor manera es hacer, así que ahí estaremos. Gracias, gracias, Laurita. Un placer. Eso. Chau, chau. Ojo, Alfonso, que tome agua, Alfonso, porque Alfonso con las chicas lindas se pone nervioso. Sí, le gustan todas. Mirá, hay un pasito de agua ahora va para Laurita. Eso es el bueno, ¿viste? Es cuando se pone camisa porque ya... Tomá, le dice. Estamos al aire, porque se pone nervioso Alfonso, Laurita. No, yo quiero hacer el... ¿viste el paso de la película que hace la peluquera con Alwatch? ¿Con Alfonso? A ver. Con Alfonso. A ver, Alfonso. Uy, no duerme, no duerme hoy Alfonso. Tranquilo, Alfonso. No, yo arranco. Alfonso te... A ver, Alfonso. Esto va a las redes después, ¿eh? Mirá. Acá. Explicále qué tiene que hacer. Exate, chino. Lo doy todo. Primero tenés que ir para abajo y después tenés que poner las manos cerca de los pechos. Ok. Así, así. Ok. Ahí va. Bajá, bajá, bajá. Pecho. Y a Leticia le va a volver todo. Qué linda, qué linda, qué genial, Laurita Fernández. Me encanta. No, yo no puedo creer todo lo que ha hecho en un poco tiempo, ¿no? Que carrera impresionante. Porque Laurita siempre tuvo... Pero la construyó puro talento. Yo la conozco desde que empezó y me acuerdo siempre tímida, a un costado con su bolsito en un ensayo y siempre tuvo claro hacia dónde quería ir. No fue cartonera, no utilizó, no fue trepadora, no nada. Tuvo un momento mediático que sirve siempre, obviamente, porque tenés que estar ahí en la picota que moderna la palabra, pero me parece que siempre acompañado de trabajo. Nunca solo lo mediático. Y es muy difícil hacer lo que va a hacer, porque Sugar, ella lo ensayó en un mes porque reemplazó a Griselda. Eso, la verdad, que es un toro. Y esto de Legalmente Rubia, de verdad, un musical que está sobre su espalda, que ya lo tiene ensayado, se preparó, las canciones son muy complicadas, así que bien por Laurita porque es un exponente dentro de un musical, sin duda. Es un montón que está trabajando. Sabés que estudia toda la vida, estudió, entonces la verdad que se le dio la oportunidad. Claro, eso me gusta. Cuando el talento, ¿no? Porque acá habla del trabajo, porque quizás hoy por hoy digo que la gente se piensa ¡Ay, sí quiero ser famoso! Pero por ser famoso, por estar, por pertenecer. Sin sentido. Exacto. Sin ningún tipo de formación. Eso está buenísimo que suceda. Así que le deseamos toda la mer en este nuevo emprendimiento.